Y ahora sí, muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente al directo, tengo problemas técnicos, así que, pero ahora sí ya no tengo un ateo, ya lo arreglé, creo que lo arreglé, así que vamos al tiro nomás con el partido y terminemos con este desastre que ha sido las leyendas. Pucha, que se me corta el internet, bueno, la verdad es que me latea porque yo sé que esto es un buen timing, por así decirlo, de experiencia, yo lo sé, lo entiendo y lamentablemente no es mi culpa ahí, no es porque yo quiera, sino, me encantaría tener un internet decente, pero lamentablemente por las situaciones tanto personales como geográficas no lo puedo hacer. ¿Sabes qué estaba pensando esa bola? Pero, hay un internet que se quiere poner en donde yo vivo acá, no es fibra óptica, ese es el problema, es coaxial, BTR, pero, pucha, no sé, bueno, ¿sabes qué? Estoy pensándolo bien, porque igual BTR no mandó, cuando tenía BTR mandaba mal, pero no tan mal, la verdad. Bueno, vamos a ver qué onda, cómo nos va ahora. A ver si lo encuentra rival. Yo creo que sí, ahora sí no tengo problema, Nateo. Yo creo que sí, ahora sí. Por favor, que no encuentre rival. Ya, perfecto. ¿Qué parte de Chile eres? Soy del norte, muy al norte, el extremo norte de Chile. ¿Qué leyendas me hubiese gustado que me salgan? ¿Croif? ¿Todo el rato? O sea, yo creo que eso es como que lo he dicho varias veces en el canal, demasiadas veces. Creo que para mí es la mejor leyenda que hay del juego. Y me dieron a Nakamura, pues. Eso es insolencia, insolencia que Konami me haya dado que Nakamura. que internet, que internet, modistar. Ay, que se demora encontrarme rival. Podría, no sé, o sea... A ver, voy a ver algo. ¿Cómo lo tengo? Ya, sin una restricción. El tío Kroif se debería llamar. Es que Kroif tiene jugador de beco. Eso es su velocidad. Y control de balón también. Que ecuático de balón, que no me encuentre rival. Es que eso es lo otro También tengo esas leyendas Entonces igual No me puede regalar más Konami Entiendo por qué no lo hace Veira ya lo tengo Puyol ya lo tengo Roberto Carlos ya lo tengo Pero ojo que Puyol va a salir en la tienda icónica A quienes no tengan Sé que voy a darle a aceptar Nomás aunque sea un suicidio Ya me aburrió esta cuestión 930 Ya Si por esa razón no me estaba demorando demasiado Oh este partido va a ser un Ya chicos Me animé pero es que este partido va a ser un Un Ya Este partido tiene que ser perfecto Porque va a ser con lag Así que no No hay No hay No hay Escapatoria Ya Rival Tiene a Decham Canto Román Todos son de posición Perfecto Vamos a ver Como la flecha Uh Me vino Ya Por lo menos estamos bien de la fecha Vamos ahora En vez de a Llorente A De la Cruz Y A ver El tiene a Guardiola ¿No? Le di a Guardiola Si le di a Guardiola Perfecto Ya Ya vamos a darle nomás Es que ya está demasiado Demasiado Demorándome Con Con el El dichoso Tenemos que hacer el partido perfecto Yo creo que aquí Konami no me lo quería dar Si Derechamente era por esto Se notaba demasiado No Si va a ser un parto este partido Estoy segurísimo Y voy a pasar mucha rabia Bueno Yo creo que la gente vino para eso A verme llorar Así que Bueno De hecho Mira Fíjense Yo tenía Antia Que es contraataque Y me tiró Puros de T de posesión O sea Derechamente Konami Estaba con maldad Pura Vamos a tener que hacer El partido perfecto O sea Nada Nada de estar Haciendo cosas raras Nada por el estilo Vamos a ver A ver si podemos hacer algo acá Mira Lo importante es que Si Como no es de acá Quizá no está viendo el directo Entonces Me siento más seguro Por ese lado Ya Vamos a darle Ya Tenemos que hacer Esta cuestión Mucha concentración Uuuu Ya Por cierto Advierto Si grito Grito Por si es que subo el volumen Porque estamos de noche Y es que este partido Voy a putear harto No No De día ¡Ah! ¡Ah! Hay lag Esto es como la pesadilla china Hay lag Y más encimita El rival es top No 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 ¿Por qué no le pegaste Gullit? Ya Tranqui 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 Generalmente A la gente De alto puntaje Les complico Harto Con los esquemas De cuatro delanteros Ya Perfecto No Hoy estoy muy nervioso Estoy sudando demasiado Que me estoy jugando La categoría Acá Es más encimita El rivalito Que me tocó Ya Perfecto No Hoy Estamos Estamos fallando demasiado Ya Perfecto Ya Perfecto ¡Te galé! ¡No! ¡No quiso entrar! ¡No! ¡No! ¡No quiso entrar! No te puedo creer ¡Oye! ¡Meo rebote! ¡Fueron dos palos! ¡No! Ya chicos Vamos a tener que sufrir este partido ¡Qué horror! Oye En verdad Me causa extrañeza ¿Por qué? Yo no había adentro Yo no había adentro Dije No entró Entró Era gol Ya Tranquilo Tranquilo Eso es Mira Debo decir que a mi rival Le está costando No Por favor A mi rival Le está costando Este esquema Le está generando problemas Ya Yo sé que con Gullit Muchos se extrañarán Porque estoy usando Gullit Pero es que Gullit Es para Cansar a la defensa rival Como se harán Tiene buen contacto físico Cuerpea bien Vamos por favor No Y cortó bien Beckenbauer ¡Uuuh! Vamos 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 ¡Vamos! 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 Ya Tranquilo 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 Ya Se mete Se mete A la estrategia ¡Uuuh! Uy Estoy súper tenso Ya Tranquilidad 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 Ya Vamos Por favor ¡No! No Tranqui 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 No 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 Oye En verdad Me ha dado un infarto Este partido En verdad Me ha dado un infarto Man No 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 Es que Claro Puedo estar ganando Pero Cualquier cosa Error Cosa Falta Te puedes ordenar Todo el asunto No No Y más encima La hizo bien Yo no puedo Quejarme No 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 Está muy bloqueado Es que En verdad Sé que Me 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 alata Los rebotes Sé que Los rebotes Es donde Donde siempre Jodo Ya Bien No Pero Mira Dejó de correr Normalmente En estas situaciones Como que uno Empieza a pensar En la vida Así me siento No 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 Me siento Con un empate No te dan un punto Te lo quitan Por mucho Que sea Este Te quitan Me ha pasado En 900 Se acaba La voladita De los Un puto Por empate Y todo el asunto No Uy Menos mal Estaba adelantado Por lo Puta madre Bueno Si me tengo lag Si es lo que más Me molesta Bueno Porque el día No me encontraba Rival Si La verdad El otro día Me ha mandado Bastante espectacular Pero el día No me encuentra Rival Y es molesto Ya bien Perfecto Ya tengo que sacar A Gullit No porque esté mal Gullit Pero No 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 Porque siempre Centro Ya Filo Hoy partió Sufrido Sufridísimo Ya Vamos a tener que Sacar a Gullit La lógica Me diría que Killian Pero Killian No tiene buen pase Entonces vamos a colocar A Inzag Yo creo O Asmon Yo creo que Asmon Si Asmon Puede venir bien Estaríamos O no 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 Sabí Estaba pensando En Asmon No No Sabes que voy No Voy a colocar A Inzag San Inzag Pero Vamos a esperar Un poquito Vamos a hacer Verdad que me dijeron Que no se activa Como el super refuerzo Cuando uno lo pone En intercambio Gullit DMO No sé Eso hay que Ay mi rival Se está metiendo Harto estrategia Es que este partido Le está costando No me estoy dejando No me estoy sometiendo A su A su designio No Ya cometí una estupidez No No ¿Por qué siempre Hacen esa volada? Perfecto Ya Increíble Le marqué El pase Como para Hacia Hacia abajo Y me lo manda Igual hacia Hacia donde está Él Ya Perfecto Ah Puso lateral defensivo No lo sé Pero no está subiendo Los laterales Por eso le está Complicando también El partido Porque Claro No puede tirar Lateral Entonces no puede Tener superioridad Ahí en la banda Es como lo típico Que Uh Ya Perfecto Vamos a hacer Cambio Ahora sí Vamos a poner Ahí Aquí A ver si es como Presionar para ir fuerte Al choque Sería cuadrado Pero la verdad es que En esas situaciones Yo prefiero no Utilizar cuadrado Mira Si hay que Me está Me está Haciendo mucho Mucho Estos marquitos Por ahí Voy a hacer un cambio Acá Sí No es que Killian es como Para el minuto 60 Yo sé que puede ser Un crimen No Sí 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 Necesito que desgastar La defensa De mi rival Oh Bien Perfecto Hoy moví al portero A duras penas Que lata Que metieron Rivales así Yo quería jugar Sin lag Pero la verdad Pero no No me quiso Encontrar rival Fue tan lata Así Tan Ya Estamos defendiendo bien Estamos bien 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 ahí Solo quiero tener una No tener tantos dramas De De cosas raras Habíamos metido un gol Ay Sike Estoy empezando a enojar Porque Los pases me están yendo Para donde quiere Está adelantado Está adelantado Está adelantado Y no lo cobró Vamos a hacer Cambio Sé que Siento que Depay no me está Marcando diferencia O de la cruz Ya Vamos a hacer El suicidio Vamos a poner A Killian A ver si lo marca No puedo jugar A la posesión Porque El lag Es tan fuerte Es que otra vez Corner Por la Quiero sacarla Y no quiero hacer Corner Pero es que Lamentablemente El lag Es tan fuerte No Pero que se queda Tonteando la pelota Ahí Ya Ya Perfecto Al fin Ni siquiera Le puedo hacer falta A ese extremo Estoy de partido Penca Otra vez Corner Que horror Oye ¿Qué onda Esa bola No Me está Leseando Depay Ya sé que Te voy a sacar Depay Está ahí Puro Es que Hay mucha lata Esa bola No Es que No sé Qué le pasó Depay Ahí Están puro Tonteando En verdad Tengo que sacar A Depay Que está puro Tonteando Último cambio Ya Vamos a poner A Llorente O Harbers Buena pregunta Que Llorente Está azul Ya Voy a poner A Llorente No sé qué No me la quiero Arriesgar Si yo creo Que vamos a hacer Eso Es que No puedo salir Tengo demasiado Black Tengo demasiado Black Si Esta es una Cuestión Infernal Si El infierno De Estambul No puedo Dar pase Y mis jugadores Pierden Fácilmente La pelota Mira Oye Increíble La cantidad De pases Que perdió Era reventarla fuerte Pero bueno Mira Si Si tiene Todas las defensas La tiene marcada Yo no entiendo Esa bola Mi rival Marcó la defensa Qué onda Sácala Por favor Rápido No Quiere sacar Es que Está muy Ya Perfecto Y me acuerdo Que en una Depay Se fue a las 9 Y no sé Por qué Lo hizo No No lo voy a perder O lo voy a empatar Pero no lo voy a ganar Por qué Por qué me tocó Por qué me tocó Por qué me tocó un rival Así Como lata Ya Vamos a tener que ser Fino No Estoy puro tonteando ahí No importa Uy Uy Vamos 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 Gol Vamos Gol Hacía duras penas Oh Ya Ahora empiezo a comprender a la gente que hace jaula En el En los minutos En los minutos como clave Ya Tranqui 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 Ay Qué partido más sufrido Dos minutos Pero Qué Qué dos minutos Vamos 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 Sin hacer la jaula Así Todo decente Con lag Con partido de mierda Con lag De 900 puntos Campeón Este fue el infierno de Estambul Chicos Oh Qué horror Oh Qué partido más sufrido Sí Oh Qué partido más sufrido Oh En verdad Tensión total Sí Esto fue como Cuando Chile jugó contra Brasil En Mundial 2014 Oh Qué horror Buen Buenísima Buenísima Ganamos un partido Que no teníamos por dónde No teníamos por dónde En verdad Y el gol final Fue como Si Pineda hubiese sido Ese gol En la última Es que este fue Fue Gracias a Llorente Se me ocurrió Meter a Llorente No sé por qué Tincada Oh My God Oh My God En verdad Qué sufrido Qué sufrido Y yo te puedo decir De que este partido Incluso mi rival Deber salir Emputeando Porque Era para empate Yo con esta estadística No lo merecía ganar No lo merecía ganar Con esta estadística 67% De posición Mi rival Siete tiros al arco Este debe ser El partido Más rata Que he jugado Sí Estilo Escuela Bilardo Sí Total Sí Claro Falló su defensor Pero Claro Es la lógica Porque Gulli Lo cansó Entonces ya Después Le va a ganar Por velocidad Le va a ganar Oh Chicos En directo Aclamación 1 Partido sufrido Con lag Felicidad Alcanzaste una nueva categoría Resiste más aclamación Aclamación 1 Ya Ya Al fin Ya Llegamos bastantes meses Antes de aclamación 1 Realmente Juego PES Lite Y llevo aclamación 1 Como en agosto o julio Ahora estamos en abril ¿No? Sí Todavía estamos en abril Oh My God Oh Qué sufrido Qué partido más sufrido De hecho Lo voy a colocar En verdad Mira Vamos a colocarlo En mi partido Más sufrido Para llegar a 900 Ya Voy a colocar eso Ya 924 Hoy me dio caleta Me dio 25 Hoy me dio harto Me dio harto Me dio bastante harto Y mi rival jugaba Te digo de que mi rival jugaba Bastante bien 64% victoria 920 puntos Aclamación campeón Y esto fue el infierno de Estambul En verdad El infierno de Estambul En verdad Uh Qué partido más sufrido No No sirve de nada Solamente una Es como una cuestión personal Nomás Oh Qué locura Qué locura En verdad Jugar contra un campeón Con lag Con Aparte mi rival jugaba El descue No tenía por dónde En verdad No sé si era lag Yo creo que más la distancia Porque mi rival Era de Turquía O sea Sí De Turquía No No Si no tiene Mala valoración de deportividad Oh Yo creo que ya Con esto Ya Agoté todo Agoté todo La adrenalina Que tenía Para jugar Partido Por lo menos Un buen tiempo Bien 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 O sea Es que Me anduvo Bastante bien ¿En qué prometo Aprietas el X Para marcar? Ah El Ya El cuadrado No Ya no Ya no tengo más nervios Ahora Si quieren Podemos conversar A ser amistosos Pero jugar partido Ya así como A este nivel De tensión Ya no Mirá Vamos a ver Las estadísticas Yo creo que Esto 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 merece Ver estadísticas 924 51,4% De victorias La meta Este año Llegar a 60% De victorias 924 Victorias consecutivas Máximas 11 Que lo conseguí Hace dos semanas Atrás Que leyenda Me salió Me salió Nakamura Me salió Nakamura Y me salió Eh Me salió Nakamura Y me salió Lampard Bueno Lampard No es tan malo Pero es lento Si es el drama Que no me gusta Que En verdad Mira Estoy como bien Como 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 ansioso Sigue Ya ¿A qué hora es? Son las 1 de la mañana Yo creo que vamos a ser Un amistoso Mientras conversamos aquí Ciertas cosas tácticas Y yo creo que de ahí Dejamos Ya porque yo ya Ya agoté Se me quitaron la cara De jugar Meterme al matchmaking Porque Bueno aparte Era la quinta victoria Ojo Eso es lo más importante A ver Rival Con un lag Rival campeón De lejos No tenía por dónde Quinta victoria O sea Era todo La quinta victoria Lag Era de todo Sí Yo tuve una racha Muy mala Y bajé bastante Tenía 55% De victoria Ya Vamos a hacer un Partido amistoso Yo creo que Sí Me tinca Partido amistoso Para aligerar un poco La La adrenalina Porque Como más Para conversar Que ya En verdad Yo ya estaba Ya estaba histrónico Estaba histrónísimo Ya no No me daba El Quinta victoria Quinta victoria Ya Puse clave 1, 2, 3 Súmale A que se vuelva Siglo en que se saliera Sí Aparte Me demoro Bastante En cortar rival Pero yo sabía Que no me iban a dar Un rival fácil Para nada Me iban a dar Un rival difícil Para subir categorías Siempre así ¿Me compraré El PES 2022? Yo creo que sí Yo creo que sí La ideal Sería que En esa fecha Ya voy a tener tiempo Oh Qué partido Más Sufrido ¿Cómo estás José? Saludos Estoy Ahora esperando Amistoso Porque la verdad Se me quitaron Las ganas De meterme Al match Y por lo menos Un buen tiempo Fue el partido Más sufrido Que he jugado Del año Pero en verdad Es que Era demasiado Fue demasiado Épico Como lo gané Pero al final Con un pase Rastrero Yo creo que se había Escuchado en toda La población Bueno en realidad Donde vivo No hay nadie Así que También es cierto Bueno estoy esperando Acá a rival Al que quiera sumarse No hay problema Es que no tenía Por donde En verdad No tenía por donde Yo la verdad Estaba Porque aparte Mi rival jugó Bien Tuvo 67% Posición del partido Si me quiero Mudar a Twitch El problema Que tengo Con Twitch Es que Que hago Si por ejemplo Me mudo Hago directo Y no tengo Como avisar Debe ser Mi mejor partido Que he jugado Así A nivel De nerviosismo Porque Les juro Tenía lag Horrible Horrible O sea Fue el partido Uno de los Así Esos partidos Lag Tipo Mashed Volar así Claro Llegar a los 900 Es difícil Este año Lo sentí más Porque tienes Porque tienes que Claro Tienes que Ganar Por lo menos 6 partidos Y de ahí Empatar No perder De hecho A ver No tengo como Mostrarle eso Pero yo Perdí muy poquitos Partidos Esta última semana Perdí A ver Con alguien De Perdí con alguien De 1200 Tenía 887 Y yo Y ahí bajé A 884 Pergué con alguien De 1200 Después le empaté A alguien De 1050 Me habían tocado Muchos campeones Hubo un tiempo Que me tocaron Muchos campeones Por cierto Estoy en salón Amistoso Clave 123 Al que quiera Meterse No hay problema No cuesta Cuesta llegar A 900 Cuesta bastante Ahora A 1000 Cuesta muchísimo Más Pero yo creo Que fue como La circunstancia Fue como Un 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 Todo O sea Partido Sufridísimo De hecho Quiero verlo Quiero ver Como estaba Transmitiendo Porque eso fue Tensión total En verdad Está 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 Para verlo Menos mal Que no me Coloque La La camiseta Del colon O de Así Por así Serlo Por la barra Se hubiese sido Más tenso Vamos a volar Ya vamos Estamos listos Estamos Perfectos Después Después de ese partido En que ganaste No te jodas Bueno Igual Yo creo Que los Los que son Llegan a campeón Te ganan Ese tipo De partido Grande Suscriptor Estamos Aquí Bueno Vamos Vamos a ver Como nuestro Suscriptor Cuanto Tiene 534 Tiene buena Buena Estadística Vamos acá Sé que Depay no me gustó Mucho últimamente Vamos a usar a Harberts Vamos a usar a Sí Rummenigge Está bien Mi rival Juega con Fischer Fischer y Guimaraes Ya Perfecto Vamos a usar Al Danrock Que ahora Le encontré El ritmo A Danrock Ya Ya no Ya no Tengo tantos Problemas Con Danrock Por cierto Mira Para que vean Que esta cuestión También es muy notable Porque no es grabado Esto es directo Entonces Igual Tiene su mérito Porque Yo podría Por ejemplo Haber hecho Un grabación De llegar A 900 puntos Pero no es lo mismo En cambio Llegar a 900 puntos O aclamación campeón En directo Es otra cosa No sé si habría Algún canal Que llegue A aclamación campeón Haciendo en directo No lo sé Yo por lo menos Que yo sepa No Ojalá que no esté lag Sí, la verdad De qué equipo eres Yo de San Marco A Arica Si tengo a Fischer Pero me gusta más Ante Que Fischer Porque Ante Defiende Defiende por centro Ya Vamos acá Vamos acá Está piolada No, está lag No, como el otro partido El otro partido Sí está lag Y muy lag De hecho De hecho Se me fue todo El nerviosismo ahora Es como que Me dio el bajón Fue como La final De la Copa América Ya no importa Si la idea Con Kulit Es desgastar la defensa En algún momento La defensa De mi rival Va a estar con más problemas Cuidado ahí No Qué tonto La vendí Buena Sí, ganó Sí, sí, sí Lo estaba viendo Lo estaba escuchando En realidad Por radio No Casi la hizo bien Fíjense Cómo llega Llorente Por eso le decía De que Llorente Es muy Recomendable A mí me encantó Tanto la bola oro Como la bola negra Casi Casi Igual Igual Siempre soy De la idea De que No todos los partidos Se juegan igual Por ejemplo Mi rival Tenía que jugarle Con 4 delanteros Porque Si no jugaba Con 4 delanteros Muy probablemente Iba a tener Más superioridad Y no iba a llegarle De hecho Él me hacía Marcaje estrecho No sé si dieron cuenta Mi rival Que hizo esa bola Yo me di cuenta Y les cambié La posición A los delanteros Como atacaba Con 4 Igual Le genera Espacio A esa bola O sea Es el problema De hacer Marcaje estrecho Porque a veces Qué pasa Si Si Atacas con harto Y queda Un delantero libre Es gol O probablemente Sea Una gran oportunidad De gol Uy Uy Casi Necesito que Harber se marque Ahí Se queda quieto A veces No Maldita sea Ah Bien Ahí Apernado Ahí Casi 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 Buena Esa Si tuviera Cruyff Sería una locura Por qué No me sale Cruyff Yo creo Que es Porque Konami Dice Saki Estai Ganando Mucho Así que No No te va a Dar Nada Y ahora Con mayor Razón No me va a Dar Nada Me va a Salir Oh No Estoy Seguro No Qué mal Qué mal Trollé ahí No Sé que me falta Un Fernando Torre Es como el que Me gustaría sacar En este momento También Aparte de Cruyff Pero Cruyff Obviamente Me adelanté Me adelanté Debería haber Esperado un poquito Más Pucha Pucha Harber Está ahí No está jugando Mal Pero Está ahí Vendiéndola Muchas veces Bueno Ah Pero Pero Cómo Vamos Escucha Harber Está ahí Está ahí Desentonando Feo Buena No Ya Filo Vamos Rival Está jugando Bastante Bien Está Defendiendo Bastante Bien Las Entradas Ah Pero Tenemos que Esperarnos Un poco Tiene a Casemiro Con razón Me cuesta Entrarle Llorente Llorente Tiene Jugador de Oveco Es Buenísimo La verdad Que Es muy Recomendable A mí Me encantó Me encantó Lo encuentro Mejor que Nedved Mejor que Lampard Mejor que Iniesta Incluso Tiene Buen pase Pero Es rápido No es lento Recupera Más Aparte Así que La verdad Me encantó Llorente Muy recomendable Y no es tan caro Sacarlo O sea que Mira Atlético de Madrid Te sale 50.000 GP Te saca Vale Más la pena Que estar sacando No sé Gastando En la caja Coleccionista Leyenda No Qué horror Le pegué Manual Le pegué Manual Bueno No importa Ya Defendió bien Ahí No puede ser ¿Qué pasó Con mi defensa Ahí A ver Llorente Atlético Madrid Delantero Trazado Esa 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 Vamos De hecho Ese gol Ese gol Que le hice Ahora Fue por Llorente Que está Solo Solito Solito No Pero Llorente Siempre marca goles La verdad Que es de los jugadores Que anda Bastante bien Esta temporada De hecho Se está mandando Temporadón No puede ser Rumelige Cómo me falla Esa Volada Aclamación 2 850 Elite 1 Aclamación Llegar A 900 A 100 No Qué horror La hice Mal Ahí No 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 Bueno Los dos Rumelige Están fallando Mucho Hay que tener Cuidado acá Eso es Ah Que cobro No Profe No cobre Esa Esa Volada No sé si era penal Creo que sí Pero bueno No lo cobro Que mira cómo aguanta Ahí sí Ah Ah No Bueno Ya Ya no lo hice Ya no importa Vamos a sacar Rumelige Porque está Meo fallón Vamos a poner A Inzaghi De hecho Medio Diría que está Muy fallón En el último rato Y último cambio Va a ser Raijar Si yo creo Que vamos A hacer esto Vamos A poner A Ah No 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 Hay que No Vamos a hacer esto Vamos a poner A Beckenbauer Ahí Vamos a poner A Puyol A Ya Filo 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 Ay no quiso No quiso hacer El Quería hacer La magui Pero no lo quiso hacer Buena Ah Ah, no puede ser Eso que le pegué con manual A ver, vamos a tranquilizar un poco Estamos muy apurados Y no es necesario Buena Ya No importa No me gusta más el tiro manual Más que el tiro avanzado Oh, casi Uh, casi os monta Ya Amon te puede generar Pedazo de quebradero Si los hay usaron No Qué buena esa puyol Bien Buena Buena Oh Atajadón A ver Vamos a ver, vamos a ver No, no, no Perfecto Oh, me la quitó No, no puede ser No Uy, la hizo bien ahí con Con Abameyan Es que Abameyan Tiene doble toque también Pum Oh, no, no No No, no No estáis avisando Falló una clara Mi rival Tuvo Mi suscriptor Tiene Tuvo una muy buena Ah, no, no Ah, por qué Pucha No, jugó muy bien Mi rival Muy bien Me costó entrar León Si, el tiro avanzado En el PES 2019 Me acuerdo Y en el PES 2018 Estaba muy roto Ahora en este PES Ya no En este PES está No está mal Pero Prefiero tiro manual La verdad Hay una que pude haber tirado No sé por qué falló Creo que fue en esta, ¿no? No, esta no Esta fue mi rival Mira, esta Esta que fue con tiro Esta A ver Si, ahí llegó Llorente Exactamente Llorente llegó Beckenbauer Gol En esta segunda También llegó Llorente solo Sin marca Eso es lo bueno De tirar a alguien Así como Llorente Para la banda Entonces ahí Pase la muerte Gol Y después Creo que falló Una clara rumenige Que era gol Así por la misma vez Llorente estaba Aunque creo que Debería aguantar Un poco más Bueno, no importa Está ¿Qué hora es? Son la 1 a 26 No sé si alguien Se suma más Yo creo que va a ser La última Gracias por la Kevin Tuvo muy buenos partidos No sé si alguien Quiere Algún amistoso más Que Yo creo que Va a ser la última Porque voy a ir a A comer algo Voy a acostarme Yo creo que ya fue Mucha adrenalina En el partido Estaba Estaba muy Gracias Messi Muchas gracias Estoy con la Con la Con la pera Un poquito Porque Depay no me están dando bien No sé por qué Quizá una versión Destacada Yo creo que Ahí podría ser Pero este llorente Anda espectacular Vamos a esperar a alguien A ver si llega alguien A ver si llega alguien Y si Gracias Kevin Aparte está siempre apoyando El canal Así que Te falta portero Mira Lo que te di Lo que te di de los esquemas Te falta un DT Que sea Por banda Porque tenías A Fischer Y tenías A A este DT Como se llama El cerradito Se me fue el nombre Pues de posesión Cierto Y Pero te falta un DT Que sea Muy de banda Si Tenía un 4-4-2 Que estaba bien Pero Pero un Jorquera Lo ideal sería Que fuera extremo Una bola así Me dio hambre En verdad Me dio hambre Oh Que sufrió Que partido Me sufrió Bueno Eso Eso palió En todo caso Todo el sufrimiento Que fue Haber sacado Las leyendas Malas que me salieron Bueno Lampard No es tan malo Pero Pero aún así Bueno Yo la verdad Juego por centro De hecho A ver Te muestro un poco Los esquemas Que estaba manejando Puedo jugar por centro Pero No es lo habitual O sea A veces juego por banda Por ejemplo Aquí es mucho por centro Aquí también por centro Pero aquí es banda Acá netamente banda Banda todo el rato Entonces Depende mucho el rival La verdad Les recuerdo Que la clave Es 1 2 3 Me dio hambre Sé que Me dio mucha hambre Yo creo que Esa es la clave Uno tiene que ser Versátil Porque si A veces le tocan Partidos que tenés Que jugar por banda Y si no sabés Manejar bien En ese aspecto Te va a costar Un kilo O no lo vayas a ganar 3 estrella El problema es que No tengo equipo De 3 estrellas Tendría que hacerme uno Yo creo que Ese es el drama Que tengo Que 3 estrellas No tengo No tengo equipo De 3 estrellas Tendría que hacerme uno Y A ver Déjame ver acá No a ver No Vamos a ver a Fischer Ya bueno 3 estrellas Si Si me parece Me parece A ver Pero quien puede ser Ah mira Tengo a Militado Ya Perfecto Vamos Espera un momento Que voy a Buscarme algún Armar un equipo Primero Estos es US01 Vamos ahora al otro Gully Al Gully Que no está Roto Vamos ahora al Rijard Que no está Roto Vamos ahora Robertinho Carlos Que no está Tan roto Vamos ahora Acá A A Los delanteros Yo creo que Ahí es donde Creo que Vamos ahora Easy Marcelo Marcelo Sala No voy a tener Que bajar Mala La 3 estrellas 3 estrellas Estoy buscando De hecho Un cazagol Que Que Ah Inmóviles Si Ahí estoy Bajando 3813 Velotti Salas Ya la defensa Tengo que Bajarla un poquito Vamos ahora a Vender Yo creo que Vender acá Exacto Vender Militado Ya Perfecto 3600 Va a tener que Hacer acá Lodi Oh Increíble Me está costando Un kilo Hacer un equipo De Chiesa Ay no sé Ahí sigue Ah no Acá la defensa Esa ya Perfecto Ya Perfecto 3500 A ver Que más Podría hacer Portero Sacar a casilla Ya Que más Yo creo Que está Roto acá Que estoy Puro Guilando La perdiz Yo creo Que eso Y ahí estamos Yo creo Que estamos Yo creo Que le Te puedo Bajar Como A 3000 A 3000 3000 Punto Estoy tratando De buscar A A A A Lo quiero Sacar Vamos a ver Van de Beck Tiene jugador de Beko aparte Así que No tengo blancas Bueno Ahora estoy usando Espinazola de blanca Pero no tengo blancas Así como Para armar un equipo Mira estoy usando Bolas oro Estoy buscando Ah Saben aquí voy a usar No voy a usar A Ilyssi No Voy a usar No a Llorente Tampoco Voy a usar De hecho Mire fíjense Voy a usar Ni a Limer No voy a usar A Zaniolo ¿Dónde está Zaniolo? Tengo a Zaniolo Bola oro Perfecto Perfecto A ver Vamos a hacer Un equipo bola oro Yo creo que eso Es como lo Un equipo bola oro Siuba Si o si Siuba Más que Gullip ¿Qué más puede ser? Gabigol Yo creo Ah Tengo Mira Tengo 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 a Legao Ahí estoy Estoy listo Y a la defensa Tengo a Cluster Tengo a Cluster ¿Qué más? A ver Tengo a Wilmer Barrio Pues mira Estoy pura Liceando acá Mira me estoy Haciendo un equipo Un buen equipo bola oro De Nayar ¿Quién va a ver? Zouma ¿Quién va a ver? Deje de derrotar Entre las mismas Todo el rato Yo creo que lo que Tienes que hacer Primero es subir De nivel Tu jugador Al máximo De ahí yo creo Que yo entrenaría Porque si no Es como la La pérdida No tiene ningún sentido O sea Puedes estar un buen rato Ahí buscando Y Y puede que no No te salga nada Que lo que tú Quieras Ahí Ahí está Rafa Silva Vamos a Rafa Silva Yo creo que ahí Ya no puedo bajar más Vamos a darle Un táctico No Yo creo que estamos bien Voy a sacar Este bola negra Así De la cruz Vamos a poner Ahí un ente A Dalek A Dalek Si lo he probado No es malo Ya Yo estoy acá De 3999 De 2999 Es el equipo Pone a Harvies Ya Coloquemos a Harvies Aunque la Harvies No lo tengo Chetado al máximo Ni nada Ni nada Por el estilo Pero Está Siu Así que Yo creo que ahí estamos Esto A ver Está en Salón Esto está en S US US01 Clave 123 Si A mi me parece bien Igual jugar con Nivel de 3 estrellas Deberíamos hacer un campeonato Así como un campeonato Así de De equipo de 3 estrellas O 4 estrellas Voy a ver si puedo Bajarme un poco más Porque Estamos casi en el límite Voy a sacar a Harvies ¿A quién pongo? A ver A Nakamura A la Ampar Pobre Estamos puro liceando Ya Está listo 4 estrellas O crea Toda la partida Yo creo que Quizá ahí sea mejor Pero Uves Porque ahí no hay luck No hay luck No hay luck We won't We won't We'll never surrender No No We won't We won't We'll never surrender No hay luck 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 Quiero probar a Zaniolo Aunque Zaniolo tengo un nivel muy bajo Pero no es malo Zaniolo Van de Beek También anda bastante bien Pero tengo que subirle el nivel Lamparo, así que en esta situación Podría usar a Lamparo Bueno No sé si pudiste encontrarlo Yeriver Estamos esperando aquí a Yeriver Para ser amistoso Luego de la lena Nídico Que fue el partido Ya A ver, a ver Ah, creaste una Ya, perfecto Voy a ir entonces ¿Esto dónde? ¿Dónde? Ah, uh Primero, ya Perfecto No, no aparece No aparece No aparece Estoy pensando No sé qué onda Pero no aparece No aparece A ver acá Remate Remate Primer toque Se le puede enseñar En todo caso No encuentro a Yeriver En la EU Pero ese de Europa Bueno Igual puede haber lag ahí Acá debe ser ¿No? No No ¿Dónde quiera este Salón? Mira Yo te sugiero Que crees acá Acá en US Porque va a haber Menos lag aquí US01 Voy a dejarlo Sin contraseña Si, esto es PC Por si acaso No es Playstation 4 Si no Estamos aquí Puro asilando La perdí No, pero Yeriver Creo que es jugada en PC Ya es Ahí está Por si esto Ya cree Ahí está Por si esto ya cree Ah, pero ¿Qué pasó aquí? Ya, pues Yeriver Pero Mira Esto está Está en Está en US Es el salón Está sin clave De hecho No sé Si lo pudiste Encontrar Ahí está Yo estoy listo Oh De hecho bends Alguien 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 Ese De hecho Yerü Le Acla ¡Vamos! ¡Vamos! Yo estoy listo de heredar por si acaso. Mmm. Mmm. Estoy comiendo una galleta, lo que pasa es que tenía mucha hambre. Estaba muy hambre esto. Estamos esperando aquí a nuestro rival A nuestro suscriptor Que no sé por qué No sé qué quiere hacer Porque no sé qué onda Pero está ahí Se durmió Se durmió claro Llegamos a un momento En que fuimos 25 personas Igual yo ya Disminuí bastante la plantilla Yo creo que sacaría a Belotti No, voy a sacar a este loquillo A Gabigol Voy a poner a Ya Ya, perfecto Me bajé la valoración Nivel de calidad de equipo Yo estoy listo ya Así que No me he dado cuenta Pero crear un equipo de 4 estrellas Y de 3 estrellas Es complicado Tendrían que ser Bolas blancas Chetadas a tope Una bola así Porque aparte Te sube La experiencia Con cualquier bola Oro Y al tiro Te desordena La valoración Y apoyar y ver Bueno, voy a ajustar acá Unas cosas Antes de De meterme Yo creo que En vez de San Maxim Porque a ver ¿Qué? Ah, no tiene buena habilidad Es perfecto Y Belotti A ver No, Belotti no Voy a sacar a Belotti Voy a poner a Hay un bola oro Ahí por ahí Que me gusta Chesa A ver ¿Puede ser Chesa? No, no, no Chesa no Pago el quehacer Ah, mira Tiene súper refuerzo Ya, de mole Ya, listo Eh, al fin partido Oh, me vino Jarvis Mal Vamos a ver A Salah Vamos a ver A Zouma Está Van Der Beek Van Der Beek Al máximo ¿Cuánto llegará? No lo sé Sería bueno Pero bueno saberlo A ver Mi rival ¿Cómo está? ¿Cómo está? Yo creo que vamos a hacer esto Vamos a tirar a Barrios Para ese lado Ya, listo Antes de New Yorker Era muy bueno Yo usé harto En Yekuru En todo caso El año El 2019 Usé harto En Yekuru La verdad Antes usaba harto Las oro Lo que pasa es que Con la cuestión De lo icónico Como que las oro La verdad Fueron Fueron las que más sufrieron Cuando face in danger I get to call To see you Girl And baby Here I come Here I come There ain't no use In wondering What's it gonna be Your own self-skilled Refreshing your life We got it going on All right Our own self-skilled Let's just be here We got it We got it Let's just be here We got it We got it Let's just be here Vamos 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 A ver Hay que tocar tranquilo Tranquilo Eso es Uy No sé por qué Siuatze Se quedó atrás No tengo falso Así que No diguera Que me acuerdo Bolas oro o plata Que eran buenísimas Lasaña ahora que me acordé Lasaña era muy bueno Muy recomendable Ahora no es malo Pero la verdad No es como Los otros años No 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 Ah, pucha ciudad, man. Ah, está adelantado. No, qué mal. Bien Yeri, o sea, bien Sala, man. Antes usaba, me acuerdo, harta ciudad. De las bolas oro que hay en el juego, es de lo más recatable, man. Porque tiene pase primer toque, tiene contacto físico, tiene bastante equilibrio. Está súper bien, que un delantero tenga esa habilidad, es súper bueno. No puede ser, ¿eh? Igual en estos modos de 300 o de 4 estrellas hay que jugar calmado, no hay que jugar desesperado. Porque los jugadores se cansan. Eso es como el gran, como cosa que no entiende mucha gente que dice que con 3 estrellas, 4 estrellas es más fácil. No, no es más fácil. Hay que jugar más pausado. Porque si jugáis muchos caballos locos, te van a ganar. Por cansancio, porque vas presionando y de repente no te das ni cuenta y ya está inmuerto tu equipo. Minuto 60. Y está muerto el equipo. No, qué mal. La hice horrible. Bueno. Uy, uy. Casi Saniolo. Uy, Saniolo está jugando muy bien. Pero no quiere meter. Ya. No, 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 no. Qué mal. Ya, filo, filo, filo. Es que esta defensa no la tengo probada. Ahí es donde tengo problemas. No, 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 no. Ya, perfecto. 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 Vamos. Bien, sale. Vamos. Muy recomendable Salas, la verdad. Esta pareja Salas con Ciudad fue mi pareja de delantero bastante tiempo. No tenía tanto equipo. PSG. Ah, pero ahí vende, por favor. ¡Vamos. Y ya, está listo. No, que mal A ver si va Uy, la hizo muy bien ahí De hecho la hizo bastante bien Ya, perfecto Uh, vamos a la, vamos a la No Ya, voy a sacar a Sivan Ya, 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 ya cumplió su rol Su trabajo Buena No, no, no Perfecto Uh, buena esa No No Manita sea Que mal les ha volado No Que mal descendía ahí Buena Medio frío No sé qué A ver Vamos a hacer una cosa acá Vamos a sacar a Sala Vamos a la Ah, que medio sueño Yo creo que hasta ahora no Ah, porque ya Vamos a hacer una cosa acá Ok No, no puede ser. Uy, casi la meto y va dentro. Saludos Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas, buenas, al fin. Vamos, qué buen gol. Qué leyenda. Nakamura me salió y Lampard. Bueno, Lampard no es tan malo, pero Nakamura sí es malo. Vamos al palpacalcacer. Ya, filo. Buena, 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 buena. Bueno, chicos, yo voy a... Me salió o no. Qué malo. Qué malo. Duele cuando no te sale una leyenda así. Habiendo tantas buenas leyendas. Chicos, yo voy a ir a descansar porque ya estoy muerto. Estoy cansadísimo. Fue un agrado haber estado con usted. Mira, el partido sufrió. La verdad fue un partido sufridísimo. Así que los voy a dejar hasta acá. Espero que cualquier cosa me preguntan, me escriben. Y yo voy a responder. Tratar de responder a la brevedad. Así que espero que nos veamos pronto. Cuídense harto y saludos a todos. Así que nos vemos. Adiós. Cuídense. Llegué a 900, señor de fútbol. Y se me había cortado el directo, pero tuve que volver a ponerlo. Jugué el partido y llegué. Al fin. Así que cualquier persona, cualquiera, suscriptor que quiera rever la sensación. Ahí está el comienzo. De hecho, me encontró al tiro rival. Haciendo una cuestión que quise hacer. Y ahí me encontró al tiro rival. Así que partido esterónico. Y a mí se me acabó ya la adrenalina. Así que ya estoy muerto. Estoy muy cansado. Ahora sí que ya agoté todo. Cuídense. Saludos a todos. Adiós.